Muere la actriz Renata Flores, llegó a vivir en la calle tras problemas económicos. Formó parte de otros melodramas como La Usurpadora, Carita de Ángel, Viva a los Niños, Rebelde, entre otros más. La actriz Renata Flores falleció este pasado viernes 9 de febrero a la edad de 74 años, según informó La Casa del Actor, lugar donde vivió sus últimos años, tras ser descubierta en situación de calle. Por el momento se desconoce la causa de su muerte, fue en el 2020 cuando se viralizó que Renata dormía en el interior de un coche y tenía problemas de salud, por lo que se le pidió el apoyo a La Casa del Retiro del Gremio para que pudiera admitirla ahí. La Interpret inició su carrera en 1964 como cantante de rock and roll. Sus temas más populares fueron Mi novio Juan, versión en español de My Boyfriend's Back, y Mi novio Esquimal, que era una versión de otra canción. En cuanto a la televisión, incursionó en los melodramas Gente sin Historia en 1967 y Juventud Divino Tesoro en 1968, dando vida a villanas juveniles. Sin embargo, fue en 1987 cuando alcanzó gran popularidad al encarnar al ama de llaves de la familia Linares, Leopoldina en la exitosa telenovela Rosa Salvaje, estelarizada por Verónica Castro. Su última aparición en televisión fue la telenovela Amores Verdaderos en el año 2013, pero también formó parte de otros melodramas como La Usurpadora, Carita de Ángel, Vivan los Niños y Rebelde, entre otros más. Descanse en paz, Renata Flores.